Vamos a casinear un rato en el Gate of Olympus En esta primera jugada me robó, le metí una apuesta de 40 soles Pero me robó Hace unos minutos atrás también me robó una apuesta Y en la segunda que jugué, en la tercera que jugué Que también le metí de 40 soles Pero en solo tirada gratis en bono Y me dio más de 100 soles creo Terminen de ver ese slot porque estaba buenazo, si me pagó En el casino Primero te va a quitar unas 2 o 3 veces comprando bonos En la cuarta metele algo que te sobre pero fuerte Y vas a ver que te va a pagar Así funciona esto Así son todos los casinos Igual con los casinos en vivo Si tu entras en el momento indicado te va a pagar Vean todo el video que en la segunda jugada Está donde me pagó más de 100 soles Esto es chévere ¡Suscríbete! 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 que si me pagó la tercera apuesta el valor de 40 soles en bono y la y las fichas valen 40 céntimos no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.